Agradecer a la Universidad Tangamanga el privilegio de haberme seleccionado. Segundo, siento una gran responsabilidad, sobre todo en este nivel de doctor, haber sido seleccionado, una gran responsabilidad. Y lo más importante es que esta oportunidad que se me da me enaltece y me estimula para seguir adelante. Y en caso de ser merecedor en representación de la Universidad Tangamanga o plantel TX, ¿tú qué harías? Considero que continuaría con mi estilo de vida. Soy académico, tengo 40 años de dar clase en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y he vivido en la academia y profesionalmente tengo 45 años de que terminé mi licenciatura. Yo creo que con este doctorado me dedicaría directamente a la asesoría y consultaría en la Administración de Empresas de Construcción. ¿Y qué mensaje le puedes brindar a la comunidad estudiantil de San Luis Potosí? Bueno, pues primeramente que se formen ellos un objetivo, cumplan todas sus metas, paso a paso. Si alguien aspira a un doctorado que es el grado máximo que otorga una universidad, que se fijen metas cortas, obtener su licenciatura, obtener su especialidad, obtener una maestría. Poco a poco, eso sí, la disciplina, la constancia y todo el esfuerzo que le dediquen no será en vano, porque al final verán cristalizados todos sus sueños. Muchísimas gracias a todos.